Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al programa que tocará los momentos impregnados en tu alma, momentos que han quedado grabados musicalmente, mente, mente, mente. En tu corazón, bienvenidos a Aquellos Tiempos, un programa dedicado a la música que no ha sido superada, Aquellos Tiempos. Esto es muy fantástico. Años imposibles de olvidar, años que definieron, con todo esto. Con ustedes, el único locutor autorizado, o para hablarle a Aquellos Tiempos. Jesús, el Chuyo Gutiérrez. Jesús, el Chuyo Gutiérrez.